Esta semana en CD-RAS le damos la bienvenida a la primavera como se merece, con un poco de moto que ya tocaba y teníamos ganas. Conocemos todas las virtudes de la nueva Z900 de Kawasaki. Esta semana nuestra pista de pruebas es de lo más polivalente y eléctrica, gracias al nuevo Peugeot 3008 Hybrid 4 2021 y a la nueva EQV 300 de Mercedes-Benz. Atentos a lo que os presentamos hoy en nuestro apartado de lujo y tecnología, un chef robot nunca visto hasta la fecha. Seguro que muchos de vosotros se pelearía por contar con uno de estos en su cocina, aunque ya te avisamos, prepara la cartera, ¡arrancamos!